No traigo ni pistola, güey. No, 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 no. No, 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 no No, me viene siguiendo un vato, me viene siguiendo un vato Nito que venga, nito que venga Ahí voy, ahí voy Voy con este vato, a ver si trae pistola Ok wey, pues no mames, no hay ni una pistola Ah, ya encontré una, ya encontré una Lo trae una sniper wey, iralo Trae una sniper y no lo voy a hacer nada wey Donde me va a hacer garra, me hizo garra Con una sniper no voy a hacer nada Si, aviente una granada, ah no Me está haciendo revive, me está haciendo revive Me está haciendo revive Ya no traigo balas wey, no traigo balas Nito balas, no traes de sniper balas Se metió uno para acá wey, que es eso wey Dame eso de agua wey Si, aviente una pistola Si, aviente una pistola No tiene ni pistola wey, o sea No tiene ni pistola wey, o sea Al chile no había pistolas wey, no había para nada Ya sé wey, tenía la pistola del juego wey Yo tenía una sniper, no hombre, una sniper ¿Qué voy a hacer con eso? Tranquilo Con la sniper tienen que seguir los sons Para que me cuenten Si Si Le pícalo already Ah, ya está Oye, te vas a hacer hecho deportivo wey ¿Por qué? Te vas a hacer live wey No hay No hay Si 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí se va todo lo que tiene, como 1400 de algo De trato ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Sí, yo sé ¡Estás todo menso! ¡No sirve! ¡Ya me chingaron! ¡Ya se bajó un chingo de raza aquí! ¡Ay! Ahí voy con este vato ¡Ya me caí hasta el mero abajo! ¡Ven por mí o te ven por mí? Ahí se metió un batuco vamos a ver yo aguantamos por atrás tengo que atacar mucho y los hay que por atrás no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no Clips es lo que Civi usa en su cabello. Esto se llama un magasino. Introduciendo tu campeón. Vamos a ir de aquí. Hold on tight. Es hora de caer, choc, y rock. Y no mames, me chingo de raza Y no mames, me chingo de raza No traigo pistola, no mames, traigo bala Me costardo Y no mames, me chingo de raza 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 ¡Gracias! 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 ¡Es un nuevo líder de la muerte! ¡Atención por el nuevo líder de la muerte, amigo! Konda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un minuto. Ring is near. Ten seconds. The ring is close. Ring. Ring. Continue progress. Air package being delivered. Air package on high. Air package on high. Air package on high. Air package on high. Air package. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Attention, the killleader has been eliminated. Beginning ring countdown. Some good news. We're in the next ring. Attention, supply ship inbound. ¡Suscríbete! 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 Contact my target. I'm taking the shot. I'm taking fire from us. Oscar Mike. Spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. I'm taking fire. Enemy spotted. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo bueno en este lado. Unas amigas aquí. Vamos a este lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la victoria! Introduciendo a tu campeón Pregúntale ¡Vamos! 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 muy raro ¡No! ¡Enemy killed! ¡Reload it! ¡Reloading! ¡Reload it! ¡Pull of the squad down! ¡I just dumped the entire unit! ¡Hell yeah! ¡Reload! ¡I need help! ¡O but Dawn! ¡SomperIES! ¿Somperes?! ¡M quteries ¡ naturales! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me chingue a uno! Y ya me chingaron Y ya me chingaron Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya